Es difícil de concebir un disparate de esa naturaleza, ¿verdad? Yo la verdad que anoche conversando con el presidente sobre este tema que me llamó inmediatamente, no podía creer lo que estaba oyendo, pero bueno, es una situación que se ha dado, la va a tener que considerarla una sur, pero creo que es un atropello absolutamente inaceptable. ¿Qué cabe aquí? ¿Un pedido de disculpas? ¿Una retractación de los métodos, de la metodología, de los procedimientos? No sé lo que cabe, yo diría que lo que cabe es no hacer jamás una cosa de este tipo.